El pegamento para cerrar ojos No tenemos eso ¿Lo logré? ¿Qué hacemos si nunca se duerme? ¿Sabes qué? Yo me encargo Yo me encargo, tú solo duerme, tú duerme, tranquilo No, no quiero dormir, si tú estás despierto Me sentiré mal Pero si yo duermo, sentiré culpa y no quiero Eso me refiero, escúchame, no, por eso Tú duerme, yo la cuido Bien, yo dormiré ¡No puedo creer que te duermas! Pero dijiste que estaba bien si yo dormía